Ya no hay nada que hacer. Sujetos armados dispararon cerca de 10 minutos a dos hermanos que se encontraban en los exteriores de su domicilio en el sector La Barraca, en Machala. Los ajusticiados no registran antecedentes penales según la policía y los asesinos serían de la misma zona. Amarra la tarjeta de crédito. La llegada al país de marcas internacionales como H&M, Old Navy o American Eagle es uno de los factores que ha impulsado el consumo de ropa y calzado en los hogares. El gasto por estos accesorios se evidencia en un incremento anual de 7,2% en julio de 2023. Hey Google, ¿qué es un juicio? El juicio es una discusión judicial y actual entre partes y sometido al conocimiento de un tribunal de justicia. Este 12 de septiembre inicia el primer gran juicio antimonopolio contra el buscador Google, su mayor amenaza legal en la era de Internet. De acuerdo al departamento de justicia, Google acabó ilegalmente con la competencia al pagar empresas como Apple para que eligiera su motor de búsqueda en el iPhone y otros dispositivos, así como plataformas. Estas y otras noticias a través de nuestras redes sociales.